Conocer a través de la experiencia directa la importancia y posibilidades que tiene el sector textil en nuestros hábitos. Este ha sido uno de los objetivos con el que el Instituto Tecnológico Aitex ha participado en la reciente fira de Cosentaina, acercando los avances del sector mediante talleres lúdicos. En el stand de Aitex se ha realizado un taller de estampación de mochilas, donde los niños pintaban un dibujo sobre los sectores de aplicación de Aitex. Este dibujo posteriormente se estampaba en una mochila mediante un proceso de sublimación. El sector está creciendo, las empresas están creciendo y necesitan gente joven. Hay un relevo generacional en el que hay mucha gente que se está jubilando y si eso sumamos que las empresas están creciendo, hay una demanda de gente que de momento hasta ahora las empresas no han encontrado. Necesitan gente joven y formada y con todas estas acciones lo que intentamos hacer es transmitir a esos jóvenes, al público en general, que el sector aquí es muy potente, que es muy importante y que es una oportunidad para ello. Además, en el stand de Aitex se podía visitar los diferentes prototipos de proyectos de I más D desarrollados por el Instituto, como el prototipo realizado en impresión 3D del proyecto 3D Text, que investiga y desarrolla para la fabricación de estructuras 3D a partir de la tecnología Additive Manufacturing, destinada al sector de la industria creativa y de la salud. También se podían ver prototipos de prendas con acabados funcionales de alto componente sostenible, así como estructuras textiles dotadas de inteligencia, es decir, elementos textrónicos con aplicación en el desarrollo de composites. Este año, como novedad, se han realizado también dos talleres tecnológicos, en colaboración con el grupo Texdencia de la Universitat Politècnica de València, Campus d'Alcoy, que colabora con la Cátedra Aitex. Uno de los talleres ha consistido en la realización de un tejido calefactable, donde los participantes tenían que crear cosiendo un circuito con hilo resistivo. El otro taller proponía realizar un circuito con tintas conductoras, donde se incluían unos leds lumínicos sobre un tejido. El objetivo de dar a conocer un poco más el sector textil que tan importante es en nuestra zona. Y pensábamos que con esa suerte que tenemos en la universidad y de contar también con la ayuda de Aitex, podríamos hacer proyectos muy innovadores y ayudar a ese desconocimiento, entre comillas, que muchas veces caemos en este sector. Este grupo de estudiantes universitarios colabora estrechamente en todas las actividades que realiza la Cátedra Aitex, Universitat Politècnica. El objetivo principal es acercar el sector textil a los estudiantes, mostrando todo el potencial innovador y tecnológico que tiene. El objetivo principal es acercar el sector de la Cátedra Aitex.